¡Suscríbete! ¿Cómo te atreves a despreciar ese puesto? Y yo, no, es que yo quiero ser salvadora, yo no quiero andar lidereando un grupo ¿Pero cómo? Pero vas a andar allí en cada horas y vas a tener que hacer un trabajo de años Y trabajar con los elementos No comes No me importa, yo quiero Y ya, y entonces de ahí empiezo Porque bueno, el fuego, así brevemente El comentario de las culturas ancestrales El fuego es muy poderoso El fuego es el origen del universo El fuego lo respetan porque Desde ahí se transmuta Todo De abajo hacia el universo Y el fuego limpia Y el fuego renueva Y en todas las culturas El fuego se tiene que trabajar Y bueno, eso ya sería de otros programas Para platicar del fuego sagrado Vamos a seguir platicando sobre esto Vamos a buscar a Florecita para que Nos dé estas cápsulas también Y que nos comuniques un poquito más de todo esto Para ilustrarnos, maestra Porque sí, estamos muy mal Así que falta cultura en este país Estamos muy mal Reina Linda Platícame qué pasa porque Me hablas de ese despertar de conciencia De tu familia Surge el camino amarillo Que es muy chistoso porque Surge el camino amarillo Acá hay caminos rojos Entonces, es muy interesante Nada es casualidad Y tenemos el camino amarillo Camino rojo de este lado Entonces, al final somos los mismos Qué pasa después de ese camino amarillo De esa fusión Qué pasa hoy contigo Con tu familia Cómo has recibido ese gran cambio en ti Y quién es hoy Y quién vive dentro De ese camino amarillo Que así es Pues la voz Y la imagen de ese camino Pues mira Fue un proceso de transformación Muy fuerte Para mi familia Hoy Pues yo me separé ¿No? Hablabas Le decías a Flor Que si es un camino solitario Y lo es ¿No? De repente Se empiezan a mover los engranajes Y ya Ya no embonan ¿No? Entonces En ese sentido Es un poco duro Pero bueno Es finalmente estar abierto al cambio ¿No? Y al flujo Y a entender que Que la vida es así ¿No? Y que nada es para siempre La impermanencia famosa No solo del budismo De cualquier De la vida ¿No? Entender eso Y aceptarlo Y fluir Ha sido un proceso también Muy armónico ¿No? Pero bueno Si, si, si es solitario Por ejemplo Con mi hija Es una relación muy cercana Yo la intento ¿No? Llevar a todos los programas Para que O sea Y ella está metida en la computadora Yo digo algo le quedará ¿No? Seguramente De todos estos maestros Que van a hablar Y etcétera Y practicantes Y bueno La que está atrás De Camino Amarillo Es una mujer Que intenta Tener un proceso De transformación De conciencia Diario ¿No? Y tratar de llevar Ese conocimiento A la vida diaria Tratar de De practicar En los hechos En la vida cotidiana Y no estar nada más En el cuarto de meditación O O también En algún momento Limpiar Haciendo limpias O lo que sea Sino llevarlo a la vida Con mi hija A la vida con Con todos ¿No? Eso es lo que creo que soy Soy actualmente Y ese también Que te decía Ese compartirle a los demás ¿No? Porque se me hace Un deber ¿No? Simplemente Así Claro que sí Y Flor ¿Qué hay atrás De ese Camino Rojo? Pues bueno Hay mucho Mucho aprendizaje Muchas experiencias Y casualmente Ahorita está Escuchando que el Camino Amarillo Estás ahorita sentada Según la cultura ancestral De México En el Camino Amarillo Ah, fíjate Yo estoy en el Camino Rojo Ok El Norte está acá Entonces El Camino Amarillo El Camino Rojo Y atrás de ese Camino Rojo Pues hay mucho Una gama de aprendizaje Porque no nada más Es los mexicas El Camino Rojo Viene desde el Norte Del continente Los Lakota Todos Que además Dicen que los aztecas Vinieron de allá De Aztlán Wisconsin Incluso El estado de Wisconsin Es una palabra náhuatl El nombre Y significa lugar de las espinas Entonces viene Es de todo el continente ¿No? Eh, tuve la oportunidad Hace poco De que estuvimos Estuvieron dos hermanos Lakota Aquí en una danza La danza del sol Sí Y entonces uno cree Sigue uno aprendiendo Porque no es lo mismo que me platiquen La danza del sol Se trata de esto Y vivirla Entonces en cada danza En cada momento En cada ceremonia Siempre seguimos aprendiendo Atrás de ese Camino Rojo Hay Seguir aprendiendo Y también Conociéndose a uno mismo Claro Y este programa Este Está perfectamente Sincronizado Y diseñado Para hablar de que en sí Independientemente Que hay un camino amarillo Un camino rojo Pues todos tenemos Un solo camino Que es el amor Claro Eh, hoy tenemos Eh, son tiempos de unicidad De sincronía De amor De lejos de estar En alguna tribu Conciencia O corriente diferente Pues hoy nos une Un corazón sote ¿No? Uno nada más Uno nada más Y especialmente Las tengo hoy juntas Porque Aparentemente Se vería que son Muy diferentes ¿No? Desde el traje típico Eh, la parte budista O sea, decimos No, pues nada que ver Pero en sí Uno, somos mujeres Y me incluyo Eh, que estamos en esta era De conciencia Responsablemente Dándole duro ¿No? Sí Entonces, otra Pues lejos del camino Que cada uno lleva Yo creo que hay Hoy un motor Mucho más grande Que nosotros No sé qué opinas de esto Que cuál es el camino Más allá del camino amarillo ¿A dónde llega el camino amarillo? Bueno, nada más Eh, bueno Budismo y todo lo demás Y todo, claro Porque también está en el chamanismo En Kabbalah En muchas cosas, ¿no? El camino amarillo Como te decía Obedece a esta Esta figura del mago de Oz Claro Por eso no tiene ninguna Relación en directo con el budismo Aunque por supuesto Lo reconozco como una gran tradición Ni con grandes enseñanzas Ni con grandes enseñanzas Y gran profundidad Y conocimiento Pues claro ¿Qué es lo que verdaderamente hay atrás? ¿Y qué es lo que es el camino amarillo? No es un solo camino No son muchos Que confluyen, ¿no? En entender que tenemos una misma esencia divina ¿No? Entenderla y experimentarla ¿No? Integrarla Y vivirla Para conocerse uno Y ya desde ahí Tú ya empiezas a hacer todo lo demás Exacto Exacto Claro Es ese corazón único Que está en nuestra esencia Que es idéntica En todos, ¿no? ¿A dónde llega ese camino amarillo? Pues llega la compasión Llega a entender Que somos uno A entender Que todos sentimos igual Que todos queremos lo mismo Que todos queremos ser felices Y que Sí, en términos budistas Ojalá todos llegáramos a desprendernos De ese sufrimiento Y pudiéramos tener Y ver la luz, ¿no? Iluminarnos y liberarnos, ¿no? Claro que sí Eso es a donde todos tendríamos Creo que llegar Llegando por el camino rojo El verde, el azul El que sea ¿A dónde llega el camino rojo? Al autoconocimiento Se trata de que despertemos ese amor Primero, bueno, a nosotros, ¿no? Pero a la tierra A la naturaleza Venerarla Y si tú la respetas La cuidas La veneras Pues bueno, vas a tener Un planeta saludable También para nosotros Porque, y si está Tu planeta saludable Nosotros también Desde la alimentación Bueno, el camino rojo Es amar la tierra Respetarla Y es autoconocerse también nosotros Para que nosotros Este, crezcamos, ¿no? Pues más allá de cualquier camino Estamos unidos en amor En el camino de la vida Que es la experiencia De vivir De experimentar De aprender De, pues a veces llorar Y pararnos Y levantarnos Sí De sufrir A veces un poco solitario Pero cada vez tenemos más gente Aunque el camino sea individual Eh, ¿dónde te podemos ver? Escuchar Pues mira, en Eh, todos los domingos Sentir Sentir también Sí, sí, sí Eh Tocar Porque es una chulada Tocar aquí Eh, los domingos a las 6 de la tarde Por reporte 98.5 de FM Cada domingo tenemos una Normalmente, eh Una tradición diferente Un conocimiento distinto Le damos voz Como te había dicho A todas las opciones Eh, ya me estoy poniendo de acuerdo con Flor Para que vaya al programa Gracias Y bueno, en la página Desde luego, en la página de internet Que es www.caminomarillo.net Y donde tenemos, eh Todo lo que ya platicamos Una gran, eh Variedad de opciones Y de herramientas Para quien quiera iniciar Profundizar en su camino espiritual Padrísimo Florecita ¿Dónde te podemos contactar? Bueno, en Facebook Flor Murcia Olinketsal Shoshin Y en Despacito Para los que nos están viendo Y escuchando Bueno, ahí lo van a escribir Olinketsal Shoshin Gracias, Mayre Flor Murcia Olinketsal Shoshin Ese es mi nombre tradicional Qué bueno que no me dijiste que te dijera así Porque si me... Ay, 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 ay La próxima vez que me entreviste Es hasta que sepas decir Olinketsal Shoshin Todavía acuerdo Y en Twitter Arroba Olinketsal Shoshin Y es... Olinketsal Shoshin Está más fácil Ok Y este... La página que está en construcción La página de Mundo Holístico Es Mundo Holístico En Facebook Ok Y te tenemos los... ¿Cuándo? No, es los miércoles Miércoles, perdón A la una de la tarde Mundo Holístico Por www.planetavintestv Que es donde estamos transmitiendo ahorita Qué padre La verdad Pues muchas gracias a las dos Eh... Yo... Les agradezco este espacio Porque es el penúltimo programa Que tengo como nueva mujer Así que... Este... Para mí es un orgullo Ahora sí que casi cerrarlo Con ustedes Porque la próxima semana Doy... Ahora sí que entrego la bandera Y... Se inaugura lo que es Sembrarte Que es un espacio Para sembrarnos todos Para cultivarnos todos Así que... Las invito también a ustedes Y a toda la gente que nos está viendo y escuchando Que nos mande sus cápsulas Del mensaje que quieran mandar Sea el que sea Eh... Un mensaje de tres minutos Eh... El formato Pues el que quieran Si tienen acceso hasta celular Pues cualquier cosa es válida Oye, tienen muy buena calidad además Sí Lo que sea, lo que sea Tres minutos Mandando tu mensaje Lo que no... Se ha podido hablar Le... El ver cómo cocinan las abuelitas También El ver lo que está pasando en nuestra tierra Lo que vemos y lo que no podemos ver Eh... Hagan un favor de hacerme llegar todo eso Porque aquí se va a difundir Así que... Pues bueno Les agradezco millones de millones Gracias por compartir Gracias por compartir Nos vemos la próxima semana Vamos a tener a... ¿A quién vamos a tener? ¿A quién vamos a tener? ¿A ver a quién? ¿Sorpresa? No... Elizabeth Hurtado Vamos a tenerla Viene de Querétaro Y vamos a tener también A dos grandes Que vienen a recibir el programa No les voy a decir quiénes son Pero dos grandes Se quedan con este programa Así que... Vas a pasar la bandera ¡Dos! 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 ¡Qué padre! Se quedan dos grandes Nuevas mujeres aquí Y nos vemos la próxima semana A la... Una de la tarde Para sembrarte Así que... Gracias Les mando un beso Nos vemos la próxima semana Gracias jefe Mayri en producción Como siempre Hermosa Chula Chulada De linda Y este... Gracias Planeta 2013 Y nos vemos también 21 de diciembre Sembrarte El gran evento Gracias Gracias